Hola, soy Julia Seyer, trabajo en el Hospital de Edenia y en la siguiente píldora vamos a abordar el tratamiento de la ferropenia en la insuficiencia cardíaca. Cuál es la mejor vía de administración, qué dosis debemos utilizar, qué tipo de hierro y también la pauta a seguir. Las guías de práctica clínica de 2021 nos lo dejan bien claro en las referencias, en las recomendaciones. Debemos pedir la ferritina y el índice de saturación de transferrina en los pacientes con insuficiencia cardíaca y debemos tratar la ferropenia en aquellos pacientes con una fracción de eyección menor de un 45% y que el paciente esté ambulatorio o ya con una febi menor de un 50% en el paciente hospitalizado. ¿Cómo podemos diagnosticar la ferropenia en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues tenemos dos tipos de déficit. El primero de ellos sería el déficit absoluto cuando la ferritina, es decir, los depósitos de hierro están por debajo de 100 y el déficit funcional sería aquel en el que los depósitos están llenos pero hay una mala disposición del hierro muchas veces por mecanismos inflamatorios y la diagnosticaríamos con una ferritina menor de 300 y un índice de saturación de transferrina menor de un 20%. El siguiente paso que debemos hacer una vez hemos diagnosticado que el paciente tiene ferropenia es ver los valores de hemoglobina. En el caso de los hombres, hemoglobinas menores de 13 marcarán anemia y en el caso de las mujeres, hemoglobinas menores de 12. Si el paciente presenta anemia debemos excluir las causas de la anemia dependiendo de la situación clínica y la sintomatología del paciente. Ahora la siguiente pregunta sería ¿cuál es la vía de administración correcta? ¿La vía oral? Aquí os presento este estudio, es el primero de los que os voy a presentar, que es el estudio IRONOUT-HF, en el que comparaba hierro versus placebo. Y como podéis ver en lo que está marcado en rojo, el hierro vía oral no mejoró el consumo pico de oxígeno a lo largo del seguimiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca y ferropenia frente a placebo. Y este siguiente estudio que os quiero comentar compara el hierro vía oral frente intravenoso y también, como podéis ver, se valoró la capacidad funcional mediante prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Y vemos que el único que mejoró este consumo de pico de oxígeno, esta capacidad funcional, fue el hierro intravenoso, mientras que el hierro oral no tuvo efecto en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las limitaciones, me gustaría recalcar que tenemos bastantes a la hora de administrar el hierro oral. La primera de ellas es que la absorción está limitada, que la biodisponibilidad es variable. También es un fármaco que produce el hierro oral mucha intolerancia gastrointestinal, entre un 10-40% de nuestros pacientes van a tener estos síntomas. Todo esto implica una menor adherencia, lo que también justifica que necesitamos mayor tiempo para lograr el objetivo. Suponiendo que tenemos que deflexionar un glamo de hierro intravenoso y que el paciente toma entre 100-200 mg de hierro vía oral al día y que la absorción es un 10%, necesitaríamos 200 días con una adherencia buena para poder deflexionar el déficit de hierro de nuestros pacientes. La siguiente pregunta sería ¿hierro carboxymaltosa o hierro sacarosa? No hay estudios que comparen directamente ambas presentaciones. La diferencia entre ambos fármacos está en la cubierta carbohidratada, que es la que presenta la estabilidad, la velocidad de liberación y la seguridad. La ventaja que nos ofrece el hierro carboxymaltosa es que tiene un mejor perfil de seguridad que nos permite administrar hasta un miligramo de hierro en una sola dosis. ¿Cómo podemos calcular el déficit de hierro? Para ello debemos basarnos en el peso del paciente y en la hemoglobina. Por tanto, pongamos un ejemplo, un paciente que pesa 75 kg y tiene una hemoglobina de 13, deberíamos administrar 1.500 de hierro administrados en dos tandas, 1.000 la primera semana y 500 la siguiente semana. Y ya por último, ¿cada cuánto debemos valorar el déficit de hierro? Debemos solicitar ferritina y índice de saturación de transferrina en los pacientes con insuficiencia cardíaca tres meses después de la última administración de hierro carboxymaltosa. En el caso de que el paciente no haya tenido ferropenia, debemos solicitarla una o dos veces cada año y si existen cambios clínicos o disminución de la hemoglobina, también debemos solicitarla. Hasta aquí esta píldora sobre el abordaje del tratamiento del hierro y os invito a continuar con las siguientes.